Hoy la Iglesia celebra una fiesta muy bonita, sobre todo en España, Nuestra Señora de la Merced. Por eso un saludo a todos los españoles devotos de Nuestra Señora de la Merced y a la orden mercedaria que instituyó San Pedro Nolasco en el año 1218. Nuestra Señora de la Merced, Redentor de los hombres, que nos mereció con su sacrificio la verdadera libertad de hijos es parte de esa oración, alabando al Señor Jesús por intercesión de María, Nuestra Merced, la que nos ayuda, la que nos cuida. Quedémonos con esta reflexión de Eclesiastes 1.2. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y empieza a cuestionarse sobre todo eso que hacemos los seres humanos para conquistar, para poseer, para tener, para ser protagonistas. Todo se lo lleva el viento. Una reflexión muy interesante porque muchas veces pierdes la paz y la tranquilidad por montar toda una serie de castillos en el aire imaginarios de que los bienes y el poder y el prestigio te darán la alegría. Vanidad de vanidades. Piensa si eres vanidoso. Y piensa si hay algo que te amarra tanto a este mundo que no serías capaz de dejarlo. Señor, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos. Hoy, por intercesión de Nuestra Señora de la Merced, ayúdanos siempre a desprendernos de lo que no nos sirve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por tus likes. Gracias por seguirme. Y gracias a los que llegan por primera vez porque alguno les reenvió este video. Ojalá me sigas. Gracias. 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 Gracias.